En esta nueva lección vamos a ver un poco acerca de opciones y cambios que ha tenido SQL Server 2022 específicamente desde el punto de vista de integración con la nube Primero que todo, veamos qué es lo que ha pasado con SQL Server 2022 ¿Se ha convertido en un SQL Server completamente híbrido? Bueno, qué ventaja tenemos nosotros ahora con SQL Server Bien, teniendo un SQL Server que esté on-premises, que lo podemos tener acá Un SQL Server on-premises Bueno, ahora tenemos las capacidades de tener un Availability Group dentro de lo que sería una máquina virtual en Azure Esa es una de las ventajas, ya ha estado disponible desde versiones anteriores Ahora está una forma más sencilla de poder hacerlo en SQL Server 2022 También tenemos todo lo que sería la integración con lo que serían las máquinas O de las máquinas on-premises con el Azure Managed Instance En este caso, Replication y Link Services Servers se pueden tener con SQL Server 2022 Y también las capacidades que nosotros podemos tener precisamente de SQL Server Como servicio utilizando SQL Server Database También tenemos la capacidad que siempre ha existido desde hace varias versiones Que es la capacidad de hacer el backup hacia un URL en el Azure Storage Y ahora tenemos la capacidad también de poder hacerlo al Amazon Storage ¿Qué otras capacidades hemos tenido en SQL Server? En SQL Server Bueno, primero todo lo que sería el Azure Arnable Server Eso lo que nos da la ventaja es de que nosotros podemos tener un SQL Server instalado en 2022 Instalado en on-premises Pero que lo podemos administrar desde la nube ¿Cuál es la ventaja que nosotros podemos tener acá? Primero, se puede ver y organizar como cualquier otro de los servicios de Azure Nos va a aparecer en nuestro portal Nos van a aparecer esas capacidades Vamos a poder verlos, administrarlos Podemos tener una capacidad que es interesante Que es Pay As You Go Licensing No tienen que pagar ahora la licencia completa del SQL Server on-premises Sino que pueden optar por una opción que sería de pagar por uso En este caso, pagar por mes Y eso al conectarlos ustedes con su Azure en la nube Después tenemos acá todo lo que sería el SQL Assistant Para las mejores prácticas Eso permite que ustedes lo puedan ejecutar desde la nube Hacia un servidor en on-premises También la integración con Microsoft Defender Y la integración con el Azure Active Directory Y todo lo que serían las políticas de acceso de Microsoft Purview Entonces ven que ya es una versión todavía mucho más conectada Otra de las ventajas que tenemos es Lo que sería la capacidad de continuidad de negocios ¿Verdad? ¿Qué es lo que pasa? Nosotros podemos tener un SQL Server Precisamente donde nosotros podemos empezar a replicar nuestros datos Hacia un Azure SQL Managed Instance Y poder hacer un failover En este caso con un Always On Podemos tener todo lo que sería Data Change O todos los cambios de los datos Poder integrarlos a un Azure Synapse Analytics Con un Change Data Capture Poder hacer un Synapse Link Para poder ver los cambios que están allá Que están on-premises Poder verlos dentro de la nube de Azure Synapse Y poder consultarlos para utilizar Algunas herramientas de analítica También con el Azure Purview Podemos ver todo lo que serían los esquemas Y además le podemos aplicar políticas de seguridad A nuestro SQL Server 2022 Está toda la integración con el Azure Active Directory Completamente Podemos hacer toda la autenticación de SQL Server 2022 Pero utilizando Azure Active Directory También está todo lo que sería la integración Con Microsoft Defender for SQL Donde podemos ver alertas De algún problema de seguridad O recomendaciones de mejores prácticas de seguridad Sobre nuestros servidores de SQL Server On-premises Si ahondamos un poquito más A esto Es que también tenemos el Distributed Availability Group Se pueden hacer directamente De una forma más sencilla ahora Y además tener lo que sería El Azure Enable Arc Enable Directamente Dentro de nuestras capacidades Si ahondamos un poco Dentro de todo lo que serían Estas capacidades Tenemos lo siguiente Primero tenemos Continuidad de negocio Mediante el Azure SQL Managed Instance Esto lo que nos permite es Precisamente Resolver este problema Es difícil poder Configurar Y mantener un sitio de alta De recuperación Ante desastres Entonces ¿Qué es lo que nos permite Ahora Este Estas nuevas capacidades De una forma mucho más sencilla Vamos a poder venir Y hacer Que el SQL Server 2022 Tenga un Failover O un nodo de failover Con un Azure SQL Managed Instance Mediante Un Always On Donde podemos venir Y nosotros tener Un Distributed Availability Group Ustedes dirían Eso ya existía antes Pero existía antes Hacia las máquinas virtuales Ahora lo estamos haciendo Hacia un Managed Instance Y que sea Un Online Failover De forma automática Aquí es donde vemos Un poquito más De los Distributed Availability Group Entonces ¿Qué es lo que nosotros tenemos? Podemos tener En un datacenter Uno La base de datos primaria Con una réplica De Read Drive Y que esos datos Van hacia todo lo que sería La secundaria También podremos tener Esa capacidad En el nodo 2 O en el datacenter 2 Ahora bien ¿Qué es lo que pasa? Nosotros podríamos tener En nuestro datacenter 1 Nuestra réplica primaria Y también estar haciendo Réplicas De Always On Hacia lo que sería Un datacenter 2 Y en ese datacenter 2 Igual tener Otra secundaria Entonces ven que Nos permite Poder venir Y tener este nuevo Tipo de capacidades Bueno ¿A qué? Son más sencillas Ya existían Ahora ¿Qué es lo que pasa? Tenemos el Link Feature For Managed Instance Donde nosotros podemos tener Todo lo que sería Nuestra base de datos primaria Availability Group 1 Con una secundaria ahí Hacemos un Distributed Availability Group Sync Mediante un Azure Network Hacia un SQL Managed Instance Donde ahí tenemos Nuestra base de datos Entonces ven que Ahí podríamos tener Nuestras capacidades Y todos los logs Y todos los cambios de logs Se envían Hacia esa nueva Managed Instance Para que estén sincronizados ¿Qué ventaja nos da eso? Nos da la ventaja De poder venir y hacer Todo lo que sería El Online Failover Es solo Un único paso Mediante el Managing Studio Mediante el Failover Wizard Para que nosotros Podemos hacer Todo lo que sería El movimiento Ya sea mediante Un Failover Planificado O un Force Failover Donde se tiene que hacer A la fuerza También Todo lo que sería La base de datos En el Managed Instance Se convierte en De lectura y escritura Y se hace La aplicación Se redirige a SQL Server Managed Instance De forma automática Y que hace Todo lo que sería Las opciones Que nosotros Podemos tener acá ¿Qué otras capacidades Tenemos dentro De lo que sería El SQL Server? La compatibilidad De datos Dentro de lo que sería Las versiones Que nosotros Vamos a tener Es que Cuando estemos haciendo Todo lo que sería Las opciones De SQL Server 2019 Podemos hacer También de SQL Server 2022 Hacia lo que sería El SQL Server Managed Instance ¿Qué opciones Nosotros vamos a tener? Vamos a tener aquí El Offline Disaster Recovery De SQL Server 2022 En este caso El SQL Server Managed Instance Está alineado Con la versión De Database 957 No con la versión Anterior que habíamos visto Que era acá Que es la 904 Ahora si tenemos Alineamiento De versiones Y que permite Que nosotros Podemos venir Y tener Estas capacidades De poder venir Y desde el Managed Instance Que teníamos allá En la nube Poder restaurar Una base de datos Hacia el SQL Server 2022 Que nosotros Tenemos un premis ¿Qué otras capacidades De análisis Tenemos nosotros Dentro de lo que sería El El SQL Server Desde el punto de vista De conectividad Desde el punto de vista De conectividad ¿Qué es lo que vamos a tener? Vamos a tener Todo lo que sería El Azure Synapse Link El Azure Synapse Link Lo que nos permite Es precisamente Poder hacer Una integración De los datos On-premises Con los datos Que están en la nube Dentro de una instancia De Synapse Pero eso lo vamos a ver En un siguiente video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!